Vamos a ver, te pone que A vale menos 250, que B vale 48, que C vale 9 y que D vale menos 135. Haya A más B por C más D. Bueno, A menos 250 más B, 48, por C, que es 9, más D, que es menos 135. Primero tienes que hacer esto, ¿vale? ¿Vale? Pues te ha puesto corchete porque te ha puesto aquí el número entre paréntesis. Te ha dicho, amo de criatura. No, no te relíe. Lo pones bonito. Esto sería menos 250 más 48 por 9. Menos 135. Primero tienes que hacer el paréntesis. Esto es menos 202 por 9, menos 135. Ahora primero tienes que hacer la multiplicación, que es 202 por 9, 1818. Menos 1818, menos 135. Que es menos 1953. ¿Cómo? Y luego tienes que hacer A más B por C más D. Atentos al detalle. Que en los apuntes estos el profe ha puesto el punto aquí. O sea que el profe no sabe ni que en el teclado se puede sacar el punto central. Y además que tiene un editor de ecuaciones en Windows, en Word, en OpenOffice para hacer ecuaciones. Eso está... No está bonito. No está bonito. No te cuesta nada aprender. No te cuesta nada. Yo lo sé y estoy trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Algunos días. Entonces, es una cuestión... Algunos días sí. Hoy me va a tocar. Ahora... Es una cuestión que yo no digo que no trabaje. Pero lo podría hacer un poquito mejor. Venga. Primero lo pones bonito. Luego tienes que hacer el paréntesis. 9 menos 135 es... Menos 126. Luego tienes que hacer... Más por menos, menos. Y 48 por 126... Es 6048. Y luego, menos 250. Menos 6048 es... Menos 6298. ¿Vale?